Hola, hoy vuelvo con la tarta de zanahoria Sé que os va a encantar porque muchos suscriptores me la habéis pedido Así que vamos a ello Es muy facilita Para ello necesitamos 3 huevos 180 de aceite 180 de azúcar 210 de harina Y yo ya le he incorporado aquí 2 cucharaditas de levadura química 225 de zanahoria Que la tengo rallada 90 gramos de pasas 2 cucharaditas de canela Y 30 de nueces Así que vamos a empezar En el bol donde yo tengo ya mi zanahoria pelada y rallada Le voy a incorporar Las pasas Y las nueces Que las nueces las tengo ya troceadas Las troceáis con las manos para que no estén los trozos tan grandes Y ya está Y empezamos Echamos Echamos El aceite Y el azúcar Y integramos Y a la leche los 3 huevos Yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados Calor arriba y abajo Vale Y ahora le incorporo La harina Junto con las 2 cucharaditas de levadura química Que yo ya tengo las 2 cosas tamizadas Y ahora Vamos Moviendo Para que se integre todo Bueno He puesto una tarta que os va a encantar Porque es que está Buenísima Además una tarta súper sana Súper casera Y es una tarta que Desde los años 60 Tiene un éxito increíble En Estados Unidos Alemania Aquí en España Hace un año que está llegando Pero no la encontramos En todos los sitios Así que ya Tenéis la receta Y cuando queráis La podéis hacer en casa Y ahora le voy a incorporar Las 2 cucharaditas de canela Que le da un sabor Súper bueno La canela También la tengo tamizada Y seguimos mezclando Ahí Integramos todo muy bien Vale Y ahora Le voy a incorporar La zanahoria Las nueces Y la pasta Si no os gustan Los frutos secos O soy alérgico Lo podéis sustituir Por una manzana Que no pasa nada Es que esta es una mezcla Que está Buenísima Para que quede todo Bien integrado Vale Pues esto ya está Visto lo fácil Lo sencillito que es Pues ya tenemos La masa hecha Ahora la voy a echar En los moldes Que yo tengo aquí ya Mis moldes Engrasados Yo la voy a hacer La voy a repartir En 3 En 3 partes Voy a hornear Las 2 primeras Y luego la tercera Esperaré a que se enfríe Lo hornearé En la tercera Estoy utilizando Un molde De 16 centímetros Pero vosotros Podéis utilizar 2 1 Los moldes Que tengáis Y con mi cucharas Y con mi cucharas En heladera Pues voy a ir repartiendo Y van a estar Unos Como yo lo voy a repartir En 3 Pues van a estar Unos 25 minutos Pero si utilizáis Un molde Más grande Pues necesitará Más tiempo Pero eso ya Pincháis Y cuando el pinchito Salga limpio Ya estará Lista la tarta A 180 grados Calor arriba Y abajo Mientras mi bizcocho Se está horneando Vamos a hacer La crema de queso Para ello Necesitamos 300 de azúcar Que yo la he tamizado Y 125 de mantequilla A temperatura ambiente La mantequilla Tiene que estar así Muy blandita Sacarla Yo la saco Un día antes De la nevedad Damos la mantequilla En la descripción Os voy a dejar Toda la receta Escrita Vale Y ahora le incorporamos El azúcar Pues ahora Lo tenemos Entre unos 5 O 10 minutos Hasta que se integre Bien la mantequilla Con el azúcar Con el azúcar Bueno pues La mantequilla Y el azúcar Lo he tenido Unos 10 minutos Batiendo Y hasta que se ha integrado Tiene que quedarse Como una cremita Branquita Y ahora Le voy a incorporar La crema de queso Que tiene que estar En la nevera La he tenido En la nevera Hasta ahora Que la voy a batir Porque tiene que estar El queso Bien frío Necesitamos 125 Y seguimos batiendo Unos minutitos Hasta que se integre Todo Bueno pues Ya tengo Los 3 bizcochos Horneados Que huelen Super bien Y ahora Los voy Los voy a ir Rellenando Con la crema De queso Que hemos hecho Una vez Que ya He batido La crema De queso Y ya ha tenido Mi cremita Hecha Pues la he metido Unos 15 O 20 minutos En la nevera Y ahora Ya empiezo A decorar Una boquilla De estrella Desde dentro Hacia afuera Es así Y ahora Le pongo El otro Encima Bueno pues Ya he terminado De decorarla Con mi crema De queso Por arriba Le he hecho Esta decoración Y por los laterales Pequeñas estrellitas Bueno espero Que haya gustado Cuando vaya Haciendo recetas Mandadme las fotos Que me hace Muchísima ilusión Muchos besitos Dulces Y hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.